Un club que lleva tatuado el símbolo de la Copa de Campeones de Europa en su historia, hecho y hecha a la misma. ¡Buel disparo! ¡Gol! ¡Gol! Y así cae el gol en una jugada formidable. Es indiscutible el carácter y la habilidad de estos jugadores para quedar frente a...